¡Let's go! Pedazo de mansión que se está haciendo Este men Vean nada más que hermosa alberca Con su chapoteadero y todo La verdad que se están rifando Draco Brisa y no me acuerdo quién es Su amiga de Draco, su mejor amiga de Draco Se metió al Ream, compañeros, para jugar Con él, y vean nada más Pedazo de mansión, con mi textura No se ven bien estos cristales, pero si le hubiera Puesto unos oscuros o algunos De otro color, como el gris claro Se hubiera visto genial, pero aún así Se alcanza a apreciar, compañeros Pues que se ve muy, muy guapo Ya digo que con mi textura en el cristal Transparente, pues no se ve tanto, pero La verdad que se ve chulo, ¿no? Vean por acá, pues es como otra Entrada, compañeros, de este lado me han comentado Que todavía no la acaba, pero simplemente Vamos a darle un pequeño recorrido para que Ustedes vean lo grande que es ¿Por qué me nalguéas, perro? ¡Oh, me regaló leche! ¡Gracias, compi! Esta leche la voy a ocupar Para, ahorita les voy a mostrar para qué Vale, vamos a subir, dice el Draco Que creo que este iba a ser su cuarto Y el cuarto de acá iba a ser de Brisa Y de su amiga, así que La verdad que se está viendo muy, muy guapa Esta mansión está muy gigante En serio que se la está currando El pinche Draco Me dejó grabarla, ya que dijo que pues Los que viven con él, pues Por el momento no van a grabarla Así que me dijo Tú da un spoiler, no hay pedo Y dije, bueno, vale, me late Cacahuate Y la verdad, vean nada más cacho De mansión que se está pegando el compa este En serio, Draco te la estás rifando, compañero Y bueno, vamos para acá Porque por acá Draco me enseñó algo que hay Y me dijo Y más bien yo le pregunté Draco, ¿puedo grabar esto en un video? Y me dijo, sí, güey Pues tú grabalo Y ya tenemos capítulo siguiente, compañeros Bueno, no el siguiente, ¿no? Sino futuro Más bien un capítulo futuro En esto de acá Vamos para acá Pero vamos de mina No, compi, lo siento Estoy grabando Les acuerda decir que iba a grabar Y me dice que sí vamos de mina Vaya por Dios Ok, vámonos por este lado Dice, también tendrán Cuartos de baño individuales Vean, también les voy a poner Cuartos de baño Es que es en serio Que se la está currando el Draco Creo que era por aquí Donde me enseñó A ver Miren nada más Es que hay ruinas Hay ruinas Hay este Templo marino A ver, ¿podemos ir a las ruinas? Vean, aquí hay un jefe Ok, no le pude dar Ah, ah Ah, que muero Ah, que muero Ojo tú Me espantó Me espantó el desgraciado Ah, ah, ah Bueno, este Mejor venimos en un próximo capítulo Ya que estamos más preparados Porque no tengo pociones de ¿Cómo se llama? Pociones de estas De respiración Entonces pues no sería conveniente Pero que cagado, ¿no? Que esté luego, luego El pinche templo Pues aquí sumergido E incluso con Con ruinas Pronto vamos a venir A ese templo Compañeros Ese templo va a ser Para nosotros Ese templo le vamos a dar Cranky, ¿sí o no? Eh, a los guardianes Van a ser nuestros primeros voces De esta temporada Y bueno, déjenme ver Ahora si encuentro mi casa Porque la verdad No reconozco muy bien El terreno este Eh, mi casa debe estar por acá Si no me equivoco Si no la encuentro Sería un típico fail Porque les quería platicar Este, pues los planes Que tengo a futuro Para mi casa, ¿no? Eh, no he avanzado mucho La verdad que he estado Tratando de quitar La pinche montaña Pero me aburro En serio me aburro Estar ahí quitándola solito Porque no vive nadie cerca De mí, güey Y pues entonces Este, me aburro ahí solito Compas, la neta Pues Pues estar solo Si es algo triste Pero es más seguro, ¿no? Eh, ¿para dónde iba? Ah, caray, a ver ¿Para dónde iba? Me confundí, me confundí A ver Según yo era para acá Eh, creo que es para este lado No lo sé Si me pierdo Va a ser este Un fail Es que dejé mi pinche Mapa en la casa La cagué Oh, el Jimmy se unió Un saludo muy especial Para el Jimmy Le voy a poner ALB Es Jimmy Vaya por Dios Vaya por Dios Eh, el Jimbo Ya no se había conectado Y véanlo Decidió volver a entrar Esto parece como un templo, ¿no? Y si hacemos esto Como si fuera un templo del desierto Lo decoramos y todo Estaría chulo, ¿no? Déjenme en los comentarios Si quieren que esto Lo convierta como en un tipo Templo Pero de hielo Estaría chulo, ¿no? Estaría chulo Ahí está mi casa Ya vi mi casa Sí No me perdí No estoy tan güey Vale, compañeros A ver, planes Por aquí, por donde está este hielo Eh, aproximadamente Allá arriba En esta montaña O si no es que A ver, esperen ¿Qué es lo que está ahí allá? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Es una aldea? ¿Es una aldea? Me cago Ah, no, no, no Es una aldea Pensé que eso de ahí Era una aldea No se había cargado bien Pero no Vale, planes Eh, pienso hacer un faro En esa isla de ahí O tal vez en esa Donde se ve la arena Voy a hacer ahí un faro ¿Vale? Un faro de estos blancos Con negro Que tenga un, este Pues un foco enorme Encima Claro que va a ser Nada más así como que Como que simbólico Eh Entonces ahí va a ser mi faro Pienso hacer de este lado Déjenme ver si doy Con el lugar Donde me dio a plane Uy, un conejo negro Uy, uy, casi me doy En la madre Vale Eh, vamos de este lado Porque por aquí Quiero hacer este Lo que sería mi Un granero Un granero de estos Que son como rojo Con blanco Igual Rojo con blanco Un granero Precisamente aquí Donde aplané esto Aquí hay una mini montaña Y la quité Aquí un granero En el cual Dentro Estén mis animales ¿No? Eh, no sé si se les diga Escucha una bruja No sé si se les diga Granero O como se les diga Lugar este Donde es como Una casa grande Donde pueden meter Los animales ¿Donde está la bruja? No la veo Donde pueden estar Los animales Entonces no sé Si se hagan la idea Yo creo que sí ¿No? Para meter ahí Dos de cada Y sobre todo Ovejas, ¿vale? Ovejas Voy a empezar a A traer compas Porque las ovejas Las necesito ya De sí o sí Necesito madera No traigo madera Es que sencillo Ni siquiera tengo Voy por madera Eh, para hacer una cerca Y empezar a traer ovejas Porque necesito ovejas Este, rojas y blancas Para ir recolectando Hoy aguas con el lapa Para ir recolectando Lo que sería la lana Y de esta forma Pues yo pueda hacer Este, mi granero Y mi faro, ¿vale? Aparte de eso Aparte de eso Pienso hacer mis granjas Este, semi-automáticas Eh, aún no decido bien Donde Pero, eh, tiene que estar Aquí cerca Quiero crear como Mi propio poblado, ¿no? Mi propio poblado Aquí cerca Y ya tengo la casa Ahora voy a crear El granero primero Luego el faro Luego voy a crear Mis cultivos semi-automáticos O primero los cultivos Yo creo que primero Los cultivos, ¿no? Para así alimentar A mis animales Porque por ahí leí Por si ustedes también No lo saben, compas Por ahí este Leí, no me acuerdo La verdad ni dónde Pero leí que Si no alimentas A los animales Que están cerca de ti Eh, lo voy a mandar Con Draco Porque pues yo estoy Grabando, ¿no? A ver, transportar Al Jimmy Al Draco Vale, se lo voy a mandar Al Draco No sé si quiera Al Draco que se lo mande Pero ya se lo mandé, ¿no? Vale, vamos a ponerle Esto Vamos a hacer Lo que serían Tablones Todo lo que podamos De tablones Sin que su los vamos A estar ocupando Vamos a hacer Otra mesa Para llevárnoslas allá afuera Palitos Que no pueden faltar Los palitos O que ya no me caben Las cosas Me recargo Me recargo En la pared Compañeros Me recargo Voy a tener que ir A tirar cosas Vale, vale Que no pan del cúnico Que no pan del cúnico Todos relax Todos relax Compañeros Vamos a meter esto Por aquí La tierra Que vean ya también Cuanta tierra llevo De que estoy quitando La pinche montaña Pero me aburre En serio que me aburre Y digo no Ya está ahí ya Luego quito otro cacho Y así quito otro cacho Y me vuelvo a aburrir Y digo no Ya está ahí Y así me la paso Vale, aquí estoy metiendo Pues todas las cosas Que voy encontrando Por ahí Que me van dando Este, este, no Mis tijeras Las tijeras las ocupo Para cuando tenga Lo que serían Las ovejas Vale, las flores No van aquí Flores no van aquí Ni la caña Así que las flores Y la caña Las voy a meter acá Vale, aquí, aquí Y acá Y de este lado Metemos el hueso Y metemos incluso Uno de estos Porque no ocupo dos ¿Para qué quiero dos? Y ya, vale Ok, el tridente Lo voy a meter por aquí Porque de pronto Voy a empezar a encantar Mis tridentes Ahí va el nylon Acá la comida La comida Pues voy a meter también Aquí los peces No son comida Que estos peces Me los dieron Porque acabo de asesinar Sí, así es amigos Lo confieso Acabo de asesinar A lo que sería Un oso Polar Sí, sí, sí Bueno, no fue uno Fueron dos Pero bueno Eso no es el tema Vale, ya tenemos espacio Vamos a dejar Nada más por aquí Pues esta piedra Y ya con eso Pues estaríamos Más o menos Vale Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que sería Déjenme agarro trigo Déjenme agarro trigo Para atraer A las pinches Ovejas Déjenme agarro trigo Vale, perfecto Tenemos trigo El trigo me lo dejo por aquí Vale, qué bueno Que Draco nos dio esta leche Porque con esa leche Nos podemos ir al templo marino Y quitarnos el efecto del guardián Cuando nos da la lentitud Y eso, ¿no? Vale, agarramos esto Vamos a hacer unas cercas Que no sé la verdad Cuántas quedarían bien No me faltan Con eso no me va a alcanzar Vamos a hacer más palitos Todos los que podamos Y vamos a hacer un buen de cercas Pero un buen Para hacer nuestra pequeña zona Donde van a estar las ovejas Vamos a hacer incluso dos puertas Y con eso nos las llevamos ¿Vale? Ok, voy a preparar Lo que sería la zona Y si encuentro una oveja Pues la traigo en este capítulo Y si no, pues ya la traeré Detrás de cámaras Y pues Aquí me da miedo caerme Así que voy a poner un bloque ¿Vale? Con ese bloque ya me siento más seguro Perfecto Aquí también pienso hacer un camino Así desde mi casa Un camino Hasta acá Hasta el granero Y después del granero Otro camino Hacia donde esté mi Mi faro Y después del faro Otro camino Hacia donde estén mis animales Y después otro camino Hacia donde estén mis ¿Cómo se llaman? Mis cultivos automáticos ¿No? Vale, esto va a ser provisional Voy a poner esto provisional aquí Porque cuando esté el granero Pues obviamente Ahí voy a meter a las ovejas Así que vamos a poner aquí Un pequeño cuadrado No sé qué tanto De largo Yo creo que hasta aquí De este lado Pues un poquito más Así, así Así, así A ver Yo no te quería matar Yo no te quería matar Wey, órale Vale, cabrón ¿Quieres pelear? Órale, muere Y ahorita que lo estoy pensando Me hubiera hecho una hacha Por si la cago Pues poder quitarlo ¿No? Vale, yo creo que con este tamaño Está más que bien A ver Ponte por favor Perfecto Ahí así ¿Hasta dónde es? Hasta ahí ¿No? Y de aquí Quitamos esto Y quitamos esto ¿No? Vale, aquí podemos poner una Voy a quitar este Para que esté simétrico Y aparte para que ponga A las dos este Puertas Perfecto Perfecto Vale, abrete ese Perfecto Ahí así Es que así está bien Vale, ahora lo voy a iluminar Un poquitín Para que pues no se me aparezcan Aquí mobs dentro Y me vayan a matar A lo que serían mis Ovejas Que creo que no las atacan Pero bueno De todas formas Más vale prevenir Que lamentar No vale Perfecto Ya tendríamos donde vamos a poner Las ovejas ¿No? Recuerden que esta zona Imagínense aquí De este Donde acaba esta tierra Así un edificio Así como grande Así Fum, fum, fum Hasta más o menos Por aquí ¿No? Así grande Hasta más o menos La altura del árbol Y rojo con blanco Que sería el granero ¿Vale? Ahora vamos a tratar De encontrar una triste oveja Que la verdad No quiero encontrarla Porque es de noche Y de noche Creo que no spawnean Así que nos va a tocar Matar unos cuantos mobs Sirve que vamos agarrando Experiencia Para ir encantando Lo que sería La armadura de diamante Y podernos ir a enfrentar Al primer boss ¿No? Vale, este arco que tiene Pues nada Hay que se le spawne Vale, veo una vaca Me la va a llevar también Una oveja Necesito Necesito ovejas Ovejas Blancas y rojas Que las rojas Pues aquí tengo Un buen de flores Que la verdad Por eso me encantó La zona Por las flores Se ve padre Se ve chido Entonces voy a tener Que hacer mi Mi cosa No lo vi No lo vi No lo vi No lo veo 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 Oveja Oveja Vaca viene Si viene la vaca No veo No veo No veo Vale vaca Métete Ven vaca Chica Vale perfecto Esta se va a llamar Clarabella Vale ahora vamos a buscar Este lo que sería La oveja Vamos por el mismo lugar Ya que vimos que allá Había este pues Vaca A lo mejor tenemos la probabilidad De que haya una oveja cerca La verdad que con una Me conformo para empezar A agarrar lana Y ya después pues Con el tiempo que agarre otra Pues las voy procreando Y voy teniendo muchas Vale Entonces recuerden Alimentar a los animales Que quieran que no se despauneen Porque si no los alimentamos Pues se supone que se despaunean Después de un cierto tiempo No me acuerdo cuanto era La verdad no me acuerdo bien De la nota que leí Pero me acuerdo de lo importante Que era alimentar a los animales Vale Si no los vas a alimentar Tan siquiera les debes de poner Este la etiqueta Con el nombre Pero eso Eso no garantiza Que no se despaunen Aunque si tarda En hacerlo ¿No? Vale a ver si tiene Algún encantamiento esto No vale A ver a ver A ver ¿Quién me está dando tú? Otro ¿Pero qué te pasa a ti tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale perfecto Vale ahorita checamos Si tiene algo Vamos a buscar la oveja Que ahorita que lo estoy pensando Me hubiera traído Mi pinche mapa Porque donde me pierda Van a ver Van a ver Que liada Y donde me pierda No voy a encontrar mi casa Porque para estos lados No he explorado A ver esperen Antes de que me aleje Yo voy por mi mapa La verdad No me quiero perder Compañeros Disculpenme Pero no me quiero perder Y bueno Creo que este capítulo Se está extendiendo mucho Pero necesitamos encontrar La oveja Si o si ¿No? Necesitamos encontrar la oveja También últimamente he visto compas Que pues no llegamos a los 100 likes Ya no superamos los 100 likes Compis En los capítulos Antes los superamos Muy fácil Yo entiendo que hay muchos Que están ya en la escuela Y pues Por eso ya no Ven tantos videos Pero bueno Si tú no dejas tu like Porfa compi Déjalo No te cuesta nada Y nos ayudas muchísimo Para seguir grabando Y pues Seguir trayendo la serie ¿No? Porque pues luego veo Así que no tengo likes Y digo Chale entonces ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Ya no hago la serie? ¿Ya no les gusta? ¿O qué pedo? ¿No? Entonces pues Luego si pienso eso ¿No? Vale ¡Ájale! ¡Uh! ¿Me dieron pata de conejo? ¡No me dio pata de conejo! ¡Pinche conejo! Tacaño güey A ver este que tiene Bueno este lo voy a guardar Bueno lo tiro No lo guardo A ver Esto es como mi basurero personal Compis Entonces voy a tirar esto por aquí Voy a tirar esto por acá Esto por acá Perfecto El casco lo guardo ¿Por qué? Porque A ver Porque el casco Lo puedo ocupar Para ponerle a mis Ármores ¿Tan cuándo los cree? Vale perfecto Yo creo que con esto No me pierdo ya Así que sigamos buscando La oveja compañeros Al fin ya es de día Déjenme a cabo las galletas Porque las galletas Nada más suben de a uno Y la verdad Nada más se estorban En el inventario Así que Me las voy a acabar Para que ya tengamos Un espacio más Y perfecto Nos alimentamos con esto Y vean Se llena de abolada Vale perfecto Vamos a buscar la oveja Vamos a ponerle los nombres Porque yo me acuerdo Que en la temporada anterior Les quería de ver los nombres Creo que aquí Como estoy más lejos Pues nadie va a venir A matarme a mis animales Así que puedo ponerle Los nombres Ahora sí Por ahí tengo creo Dos etiquetas Veo una oveja ¿Es una oveja O es un pollo? A ver Es un pollo Es una gallina Ay sí hay una oveja Toma pinche gallina Vale vale Perfecto compañeros Nuestra primera oveja Y con esta A ver Esperen Antes de avanzar Antes de avanzar Antorchas Las quito Pongo esto Y la trasquilo Perfecto Así mientras avanza Tenemos chance De que le salga Más este lana Y pues A ver Tengo que ponerme Esto acá Para guiarme ¿Para dónde es? Perfecto Ahora sí ven No te separes de mí Muñeca Chica Ven chica Me dan ganas De tintar Esta de rojo Estoy viendo el mapa Y está mi casa aquí Maldita sea Ven chica Chica Ven pequeña Pequeña Ey 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 Aquí estoy Ven 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 Vamos 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 chica Tú ven Vale estoy pensando Tintarla de rojo Como les decía Para ir recolectando Lo que sería la lana roja Que es lo que voy a ocupar Más yo creo Aunque creo que lo podré Ocupar en partes Casi iguales Bueno mejor lo dejo en blanco Porque de todas formas La lana blanca Pues la puedo tintar después Aunque me voy a gastar Más tintes ¿Verdad? Pero bueno Eso no importa compas Lo que importa Es que vayamos recolectando Pues la lana Vale a ver Señora Clara Bella No se salga Vale perfecto Ahora le cerramos Les vamos a dar de comer Una y una Para que no se vayan A despaunear Y ahora salgo yo Vale perfecto Perfecto Y compañeros Pues yo creo que voy a despedir Aquí el capítulo Ya tenemos nuestras primeras Mascotas Nuestros primeros animales Tenemos a Clara Bella Y a Sin Pelo Díganme ustedes Cómo quieren que se llamen Si quieren que se llamen Estas dos Algunos de los nombres De los subs Pues díganmelo Porque creo que tengo Dos etiquetas Y serían los primeros En poner ¿Vale? Los nombres con más votaciones Con más likes Son los que tomaré en cuenta Para ponérselos A estos dos primeros animales ¿Vale? Así que por favor Ingénense unos nombres Bien chidos Y por favor los demás Pues voten Por el que más les haya gustado ¿Vale? Así que sin más Me despido de este capítulo Si te gustó Suscríbete Deja tu like Y compártelo con tus amigos Y con tus enemigos Y nos vemos en un próximo Directo, video o gameplay Hasta la próxima pandilla Y el perrito Chao, chao Ay, espérate, espérate La lava Uy, pensé que me iba La lava, güey Uy, pensé que me iba La lava Ahora sí Adiós, compis El pinche perro Y lo voy a matar Otro conejo Necesito la pata Necesito la pata Para hacer la poción De salto Y rájale Oh Me dieron comida De conejo Y no me dieron la pata Maldita sea Bueno, ahora sí Uy, abundan los conejos Por aquí A ver Oh, sí nos dio la pata La pata de la suerte Compañeros Hashtag La pata de la suerte La pata de la suerte Hashtag La pata de la suerte Y ahora sí Adiós La pata